Bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola a todos, hoy traemos la segunda parte de la entrevista a Roberto Amorosi, así que sin más preámbulos, pasamos a la entrevista. Habría que empezar a decirle a la gente cuáles son los ejercicios básicos que debían de hacer, qué tipo de rutinas existen, cómo se progresan al gimnasio, porque yo veo que la gente va al gimnasio, pero va como pollo sin cabeza, que yo voy al gimnasio y le digo ah, ¿estás haciendo una wader? Y me miran con cara rara de eso que es. Y luego le digo sí, estás siguiendo una frecuencia tal y me miran otra vez con cara rara. Entonces me gustaría dar unas nociones básicas. Es que es un tema muy interesante y muy amplio también. A mí, siempre que sale el tema, me cuesta bastante explicar. Tenemos tendencia a complicar lo simple y simplificar lo complejo. Y esto es bastante complejo, en el sentido de que esto es como una paradoja zen. Es decir, el entreno para ser productivo tiene que ser siempre igual pero diferente. Es decir, tenemos que tener claro que, primero, para avanzar no del 1 al 2, sino del 1 al 10, tenemos que ser específicos. O sea, especificidad es la clave. Entonces, realmente, si dejamos de ver el cuerpo como un conjunto de piezas aisladas, de músculos, de ensamblaje, de pechugas, de pollo, y lo vemos como eso, como de uno gusta tanto esa palabra. A nivel funcional, todo se simplifica bastante. Es decir, para escoger los ejercicios, tenemos que hacer un razonamiento que es sobre planos de trabajo y qué es lo que hace el cuerpo. Y hace tres cosas. Empujar, tirar y se acabó. Y luego todo son variaciones de esto. Entonces, luego tenemos planos de trabajo. Entonces, nosotros cuando diseñamos una programación, siempre la diseñamos en función de los planos de trabajo y de si estoy trabajando dos ejercicios en empuje, dos en tracción y dos agachándome. Es decir, no razono por músculo. Claro que lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta de si cuando hago un peso muerto, qué músculos trabajan. Pero claro, fíjate, ahora he dicho peso muerto. ¿Peso muerto qué músculos trabajan? Que todos. Es que lo puedes poner en una rutina de espalda, como la puedes poner en una rutina de pierna, como la puedes poner, pues yo qué sé, por poner. Entonces, es que no se puede razonar por músculos todavía. Y eso es una mentalidad muy de físico-fármaco-culturismo de los años 80. El gente le dice que haciendo dominadas trabaja el pecho y el tríceps. Se ríe que la fisiología es así. O sea, es que está trabajando el pectoral y el tríceps, la porción larga de tríceps haciendo una dominada. Es que tenemos que cambiar también aquí totalmente paradigma. Y entonces, claro, la cosa es que realmente con unos pocos ejercicios básicos, pues bueno, lo típico, sentadilla, pre-banca, peso muerto, dominada, pre-militar y poco más, un curso de bíceps, yo qué sé, o un remo. O sea, el 80%, por decir un porcentaje, podríamos decir 90% o podríamos decir 85% de la población, podría conseguir resultados asombrosos simplemente adquiriendo maestría en esos movimientos. Todo lo demás es de relleno. Y puede ser divertido, puede ser entretenido, puede ser lo que quieras. Pero tienes que escoger unos pocos ejercicios que trabajen los diferentes planos de trabajo que te permitan una aplicación de la carga ilimitada. Por eso es muy importante, ¿vale? Porque otra vez yo escuché, no, porque si da igual el ejercicio, yo qué sé, si haces unas grabaciones laterales también puedes trabajar, no sé qué. Ah, vale. La progresión de la carga que tú puedes tener en la grabación lateral es muy limitada. O sea, vale, empieza con 10 kilos, luego 12, 15, 20 kilos, joder, pues ya si ya eres un monstruo, pues tiras 25 con un poco de trampeo. Pero luego se acabó. Pero en un pre-militar tú puedes seguir virtualmente, puedes seguir añadiendo discos ahí hasta el infinito. O sea, quiero decir, luego ya entra en juego problemas de priorización, programación o ejecución técnica. Es decir, existen unos ejercicios que son motrizmente lo suficientemente complejos para que te obliguen a volverte buen levantador, como son los tres básicos de powerlifting. Perdona, Roberto, explícale a la gente qué movimientos son esos. Sentadilla, press banca y peso muerto. Los pilares del culturismo natural, bueno, a nivel internacional te puedo decir, son esos tres ejercicios. Es decir, al final los mundos del powerlifting y bodybuilding se casan a la perfección, con pequeños matices de diferencia. Es decir, en el powerlifting el incremento de la carga es funcional para ganar la competición y da igual cómo lo consigas. Es decir, si tú en el powerlifting, para tirar 10 kilos más y ganar una competición, enchepas la espalda, pues no pasa nada. Ganas y puntos. Eso es funcional a ganar. O si yo me pego un rebote en el pecho para tirar más peso o cojo un agarre extremadamente ancho para poder acortar el recorrido, eso es funcional a mover más peso, perfecto para powerlifting. Para bodybuilding hay matices. Es decir, el incremento de fuerza tiene que ser acompañado a un aumento de las habilidades motrices, porque si yo aumento la carga en la barra porque he hecho trampa o estoy perdiendo mi espalda, claro, no hay una repercusión muscular. Es decir, el levantamiento de bodybuilding aplicado tiene que ser como un poco un levantamiento muscular, ¿de acuerdo? O sea, bastante más técnico, ¿vale? Pero al final los ejercicios fundamentales son los mismos. ¿Y por qué? Pues como te decía antes, porque técnicamente son suficientemente complejos para que te obliguen a crear ciertas sinergias, ciertas optimizaciones a nivel nervioso, a nivel muscular, de coordinación, etcétera, etcétera, y también tienen un buen impacto hormonal, pero luego no son tan 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 complejos como pueden ser los movimientos de halterofilia, que igual requieren una vida para aprenderlos o incluso se requieren cualidades físicas de movilidad, etcétera, etcétera, que son demasiado complejas para el usuario promedio, ¿vale? Además, también tenemos que tener en cuenta los tiempos de aplicación de la carga. Es decir, un movimiento de halterofilia, como es un movimiento explosivo, no permite tiempo de aplicación de la carga hipertrófico. Es decir, tú tienes que tener el músculo bajo tensión 40 segundos, pues si haciendo un snatch, pues no sé cómo vas a hacer a cámara lenta, ¿sabes? Pero claro, tendrías que acumular volúmenes de trabajo brutales porque el tiempo de aplicación de la carga es muy bajo porque se mueve mucho con velocidad. Perdona, para la gente que no sepa lo que es un snatch, lo que hace Lidia Valentín en la masa. Exacto. La barra esta que está en el suelo y la llevan hasta encima de la cabeza de un tirón, digamos, ¿no? Exacto. Es decir, paradójicamente tú podrías conseguir crecer, ganar masa muscular y fuerza con cualquier cosa, pero tenéis que escoger ejercicios que tengan un compromiso entre ciertas variables, ¿vale? Y luego cuando hablamos de individualización y personalización, ahí hay que matizar. Yo tengo una visión totalmente diferente a lo que se suele interpretar por esto porque muchas veces, demasiadas veces, incluso yo, bueno, en cursos a los que he asistido, tanto como estudiante y como docente, tú escuchabas esto como si fuera, bueno, con perdón, coño a la Bernarda. O sea, sí, que como que cada mundo es diferente, tú en función del signo del zodíaco, pues este ejercicio te va bien o no te va bien. O sea, eso es absurdo. O sea, eso, si tú lo transfieres a cualquier otro deporte, ¿sabes? Yo si quiero jugar a tenis, me voy ahí y me dice Rafa Nadal, ¿tienes que coger la raqueta así? Ya, pero es que no has tenido en cuenta de que mi falange, no sé qué, pues igual lo tengo que coger de otra manera. No, chaval, la raqueta se coge como se coge, la guitarra la coge con el martillo izquierdo y si eres absurdo es fuerte derecho, pero luego se toca como se toca. ¿Por qué? Pues porque hay una didáctica. En el gimnasio no, en el gimnasio que no te sale esto. Ah, pues no te va bien. Coge otra cosa. No, no, un momento, es que ni siquiera se ha empezado a aprender. Yo he tenido gente, bueno, sin ir más lejos, este lunes mismo me ha venido a un competidor que lleva toda la vida compitiendo, lleva 20 años yendo al gimnasio y se coge un avión desde Madrid para que le coche, para que le supervise, para que le prepare para el año que viene. Se viene a Mallorca y le pongo a hacer una sentadilla y era un compendio de cosas que no hay que hacer. O sea, ¿por qué? Porque nadie jamás le ha enseñado cómo se hacía. Y claro, y él me decía, es que a mí este ejercicio no me va bien. No, 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 no es que no te vaya bien. O sea, no se trata de individualizar, se trata de que el atleta tiene que amoldarse a un aprendizaje. ¿Por qué? Porque luego evidentemente, claro, es que es una visión mucho más deportiva. Es decir, tú tienes que desarrollarte como levantador, porque al final levantamos cosas para conseguir ese cambio físico. Entonces, qué menos que invertir un tiempo a convertirse en un buen levantador. Entonces, bajo esta perspectiva, la individualización no tiene mucho que ver con si eres feo, rubio, alto, bajo, gordo, flaco, sino qué nivel de madurez tienes como levantador. Entonces yo, por lo menos, podríamos hacer una clasificación infinita, pero por lo menos deberíamos hacer una clasificación de principiante, intermedio, avanzado. Esa es la individualización. Es decir, yo cuando veo a una persona, a mí me viene este chico de Madrid, le veo, le digo, vale, a ver, enséñame cómo te mueves, ¿de acuerdo? Porque claro, de boquilla es avanzado. Oye, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? 20 años. ¿Cuántas competiciones llevas encima? Yo qué sé, 15 competiciones. Joder, encima está fuertote. Y dice, vale, pues eres avanzado. Vale, coge la barra y muévete, agáchate. Y se mueve como un principiante. Vale, a este tío, ¿qué rutina le pongo? ¿De avanzado o de principiante? ¿Me entendéis? Y suerte que no se haya lesionado, ¿no? Bueno, claro, no se lesiona porque no le pone peso. Claro, pero no le pone peso porque no se siente cómodo. Y entonces, como no se siente cómodo y no le pone peso, pues no progresa. Entonces no se saca su 100%. Entonces, claro, para eso se coge un avión y me viene a mí. Pero es que lo curioso es que ha pasado por un montón de preparadores y nadie se ha dado cuenta de que no sabía hacer una sentadilla y nadie se ha puesto a enseñarle cómo se hace una sentadilla durante 20 años. Entonces, claro, es que hay que totalmente tener un cambio de paradigma, un cambio totalmente de enfoque. Entonces, claro, nosotros... Roberto, yo he tenido varias lesiones buscando asesoramiento y al final he aprendido un montón, pero claro, y luego te das cuenta también que la gente está muy en pañales. Sí, sí, sí. Llego un momento que he aprendido yo más que, a ver, no tengo una formación básica, que hay conceptos que se me escapan. Pero luego, gracias a mi lesión he aprendido cosas que no me sabía explicar otra gente que sí está preparada. Claro, pero el problema es que tenemos que aprender a base de darnos hostias. ¿Por qué? Porque como estamos en tierra de nadie y no hay un recorrido didáctico, pues eso es lo que pasa. Que tú te apuntas al gimnasio, al típico chaval, se apunta al gimnasio, ¿qué es lo que ocurre? Te pagas la matrícula o te pagas el año por adelantado a 15 euros al mes, de puta madre. Venga, ¿qué hay aquí? Esto es para pecho, esto es para bíceps, esto es para tríceps. Toma una rutina, cuatro por diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Tú no descanses, que cuanto más tiempo pierdas, peor. Además, si estás chateando, pues así no vas a conseguir nada. Venga, corre por ahí, corre por allá, salta por allí, salta por allá. Este, a los cuatro meses, se cree que no sabe todo. Porque en cuanto a aprendido, que además que está el dibujito en la máquina, o sea, tampoco hay que decir, esto es para pecho, esto es para dos sal, esto es para tríceps, ya está, se acabó. O sea, el culturismo se ha acabado ahí. Luego ya, si te quieres poner fuerte, pues hay que pasar por el aro de pincharte el culo. O sea, no hay más, no hay más. Aquí hay que comer, polla de arroz, pues ya está, polla de arroz, a cuatro por diez, pues ya está. Entonces, claro, estamos a ese nivel. 2018, ¿eh? Otra cosa que me he acordado, que los perofilia también entrenan ciertos movimientos estilo powerlifting. Pues le diría parentil, empezando sentadillas y dices, joder, vaya sentadilla que tiene esa chica. Dentro de su especificidad, que es el movimiento explosivo de levantar la barra, pero luego tiene su parte de trabajo de fuerza, que es el de mover ahí un montón de kilos en sentadillas. En front squat, back squat, lo que sea. No, 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 está claro. Y en powerlifting también hay complementarios de bodybuilding y etcétera, etcétera. Quiero decir, evidentemente, hay que observar estos deportes que son como primos hermanos nuestros para aprender un poco. Pero claro, es que yo, por ejemplo, con respecto a la aterofilia, para mí es el mandamases del levantamiento con pesas y ya se aleja demasiado del levantador promedio, es decir, del usuario medio del gimnasio. De hecho, a mí me parece acojonante que se haya aplicado el levantamiento de aterofilia a algo popular como es el crossfit. Me parece una locura. ¿Por qué? Porque son movimientos demasiado complejos, demasiado técnicos para ofertárselos a todo el mundo. Yo conozco gente que es preparador en el centro de alto rendimiento de Madrid, gente que tiene a sus espaldas como preparador varias medallas olímpicas. En concreto te hablo de lucha, que te dice que sí, que a lo mejor le mueve movimientos básicos de powerlifting, o bueno, estamos hablando de powerlifting, pero bueno, son movimientos básicos, multiventriculares. Pero te dice, yo no voy a meter un overhead squat, ¿no? Una sentadilla con la barra sobre encima o un snatch. O sea, como mucho, como mucho el power clean, ¿no? La cargada. Como mucho para entrenar la explosividad. Pero ya más allá, dice, es que no me merece la pena un movimiento tan técnico que lo único que me voy a traer es lesiones. No, no, no. Es que se ha cogido así como si fuera algo sencillito y tal. Y además es el contexto en el que se proponen estos ejercicios, que es un contexto de fatiga, de altas repeticiones, de tiempos, de competitividad. No es un entorno adecuado para ese tipo de movimientos. Pero en fin, su catálogo con su tema. La cuestión es que tenemos que, que sí, que mirar a ver estos deportes, pero luego tenemos que coger lo que es aplicable y lo que es interesante para nosotros. Y la verdad es que tenemos mucho más en común con el powerlifting. Siempre y cuando el levantamiento se abre desde una perspectiva de levantamiento muscular, que no a la teleofilia. La teleofilia se nos queda un poco lejos. Es algo maravilloso que yo, a mí me encanta, pero que no, que no, que no lo aplicaría jamás en mis entrenamientos ni la de mis alumnos porque que no le vas a sacar partido. O sea, es que es simple, así de simple. O sea, necesitas algo pues que puedas empujarte al límite para romper ese estancamiento, para crear ese desarrollo hipertrófico y sin tener que pasarte una vida entera aprendiendo cómo se hace y sin riesgo de hacerte daño. Me encanta esta conversación, pero vamos a ir avanzando. Cambiamos de tema porque podríamos seguir con este otro tema un buen rato. Todo el día. Todo el día, todo el día. Por eso te decía que es un poco complicado. Es normal y tampoco es bueno resumir porque entonces la gente se queda con cuatro malas ideas. No, yo, a ver, si la gente se queda con el concepto de principiante intermedio avanzado y de empezar a razonar por cómo se mueve y no por el músculo que trabaja o que haya un ejercicio maravilloso que de repente sorprende el músculo por confusión muscular, ya hemos avanzado mucho. Sí, digamos que entrenar movimientos, no mucho. Sí, exacto. Pasamos al bloque de alimentación, Roberto. La gente tiene en la imagen que los culturistas coméis pollo y arroz. También, también. Que también, ¿no? La pregunta es, ¿seguís una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa? Como sabéis, hay diferentes tipos de enfoque, ¿no? Todos pueden ser válidos porque al final depende un poco del tipo de entrenamiento porque al final la alimentación se tiene que adaptar a las componentes de estrés metabólico mecánico que haya, de cuánto volumen de trabajo o cuánta intensidad de trabajo. Pero luego lo que manda son las calorías, ¿no? Entonces yo puedo crear un déficit calórico con una dieta alta en carbohidratos o puedo crear un déficit calórico con una dieta alta en grasa. Ambas cosas funcionan, pero luego a largo plazo y en función de las preferencias o la adherencia que lo aplica, pues se pueden complicar las cosas. Hoy en día, a día de hoy, la verdad es que, bueno, se han puesto mucho más de moda los enfoques alto en carbohidratos porque por un lado te permiten un poquito más de flexibilidad a la hora de escoger comida y demás y por el otro también es más, digamos, funcional, como nos gusta esta palabra, al deporte que practicamos porque al final el culturismo se basa también en gastar bastante glucógeno. No solo levantar pesado, como puede ser un halterófilo o un powerlifter. Y tenerlo hiperhidratado y demás, pues el carbohidrato se convierte en una pieza clave, ¿no? Entonces ahora mismo, por ejemplo, bueno, los mejores pro a nivel internacional de culturismo natural se preparan con enfoque de carbohidratos altos y grasas bajas. Pero la verdad es que a nivel competitivo, ya no te digo ya a nivel usuario del gimnasio porque ahí podemos tener un enfoque bastante más equilibrado, pero a nivel competitivo las grasas bajan tanto que al final no es tan divertido como parece, ¿eh? Porque al final, al igual que hace un enfoque low carb, al final no puede comer según qué, porque si no se le dispara los carbohidratos y entonces tiene que comer mucha verdura y tener mucho cuidado con los carbohidratos ocultos o lo que sea, pues pasa lo mismo con la grasa, ¿no? De hecho ahora nosotros después de la competición al final estamos comiendo igual, pero estamos metiendo grasa que llevábamos meses sin comer, ¿no? Hay un poco de queso, hay unos huevos enteros o el aguacate mismo o el aceite de oliva incluso. Fíjate, al final los últimos meses de preparación ni el aceite de oliva miramos. Entonces yo me he preparado para competir con los dos enfoques. Yo no me entusiasmo ya con ninguno de los dos. Pregunta que tenía reservada para más adelante. Tú has probado dieta paleo también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que sí la he probado. De hecho, fíjate, yo me he llevado un chasco con la dieta paleo porque nosotros fuimos los pioneros de la dieta paleo en España y luego todo el mundo se ha subido a la dieta paleo y nosotros no habéis dado cuenta que habíamos empezado nosotros. O sea, nosotros empezamos con lo a paleo, no sé, hace 7 o 8 años o no, ahora no recuerdo, pero que nadie hablaba de la dieta paleo. Y nosotros estábamos ahí dando por saco con la paleo, haciendo conferencias y de todo. Y luego empezaron ahí a publicar libros, a publicar historias y salir por todos los medios y se puso la cosa de moda. Nosotros así como, oye, por lo menos, digo, yo que sé, acordaros de nosotros. Nos sentimos como un poco que nos quitaron algo que estuvimos tiempo ahí promocionando. Bueno, yo me preparé y he preparado a mis competidores durante tres años con un enfoque totalmente paleo y con muy buenos resultados. Es un enfoque que, a ver, tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Claro que tiene sus limitaciones, pero me parece muy útil de cara al usuario promedio que no te va a entender de macros, de calorías, de que si hay que ciclar esto, ciclar lo otro. O sea, quiero decir, al final, aunque parezca radical, muchas veces a la gente es más fácil decirle, de esto no comas y de lo otro come lo que te apetezca. Y al final, claro, la paleo al final se basa en excluir los alimentos de alta densidad energética y ponerte, pues, vía libre alimentos de baja densidad calórica, pero con mucho aporte de nutrientes. Entonces, claro, es un enfoque muy inteligente de cara a, pues, llevar una dieta más o menos saludable, más o menos equilibrada, sin tener que estar preocupándome de rastrear comida, de rastrear macros, de si ahora he comido esto, y he comido algo otro, ¿sabes? De contrapartida tiene que, evidentemente, claro, de lo que no puedes comer al final, acabas pegándote un atracón porque te apetece luego mucho comer, pero es que el cuerpo es muy puñetero. El cuerpo es muy puñetero porque tiene sus sistemas homeostáticos de llevarte otra vez a otra cosa. Entonces, esto se ha visto, ¿no? Que al final, si tú comes siempre una cosa, el cuerpo como que se desarrolla, pues, te da náuseas, ¿no? Y quieres comer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tú, cuando haces un enfoque bajo en carbohidratos, ¿qué te pide el cuerpo? Pues carbohidratos. Cuando haces un enfoque bajo en grasa, ¿qué te pide el cuerpo? Pues grasa. Que no comes cereales, legumbres, lácteos, pues quieres eso. A corto plazo tú puedes obligarte a un tipo de enfoque, pero a largo plazo el cuerpo siempre va a volver a lo otro. Por eso creo que intentar invertir en aprender cómo se lleva un enfoque flexible es inteligente porque te permite estar un poco más tranquilo, ¿no? Sin prohibiciones, sin demonizar ningún alimento, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque yo lo he intentado con algunos clientes y al final malinterpretan todo eso, que es lo que decíamos al principio. Claro, pero tú te has preparado muchos años, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero ¿en qué año se publicó el Biosystem? Uf, a ver, esto en Italia, que además hay que decirlo también, en Italia esto se llamaba la ciencia del culturismo natural. Y le cambiamos el nombre en España porque el culturismo natural suenaba mal e intentábamos, digamos, venderlo, entre comillas, como más una marca, ¿no? Que luego tampoco funcionó, porque yo qué sé, porque aquí se creía todo el mundo que ya se lo sabían todo. O sea, aquí lo sabían todo hace 20 años y todavía no se han enterado. Ya sí sabemos así. Es decir, breve, intenso e infrecuente. Además, casa mucho ese libro con el tipo de una dieta de cazador-recolector, tipo enfoque paleo. Y la verdad es que a mí me parece un libro, vamos, no hay nada parecido tampoco en el idioma. Me parece una pasada de libro y de hecho es un enfoque muy aplicable, sobre todo como tú comentas, para gente a lo mejor que está empezando y demás. O sea, es la BC del culturismo natural, yo creo. Tiene un enfoque más basado en eso, en un enfoque paleo, digamos. Sí, mira, esto en Italia, el BIO, lo que es el libro de la ciencia del culturismo natural, salió en 2001, imagínate. O sea, hace 18 años ya. Y yo, de hecho, empecé con eso. O sea, yo tuve muchísimos resultados aplicando eso y fue revolucionario. Bueno, lo sigue siendo a día de hoy, me parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que fue la primera propuesta de periodización del entrenamiento en un gimnasio comercial. Es decir, cosa que a día de hoy todavía no hay. O sea, imagínate, hoy en día, que todos nos llenamos la boca de ciencia y no sé qué. Hace 18 años que había un libro que se llamaba La ciencia del culturismo natural, que proponía una propuesta de entrenamiento de periodización en el gimnasio, que obviamente es mejorable, tiene sus pros y sus contras, no sé, no sé cuándo, pero claro, ahora, 18 años después, podemos decir que igual esto yo lo cambiaría o lo mejoraría así a saco, pero sigue siendo un enfoque súper mega válido, súper mega productivo para el usuario promedio. Y los resultados, porque ahí están, Jaume comentaba una vez, por ejemplo, que alumno suyo es una alumna en concreto, ha ganado el campeonato de España, siguiendo un enfoque bio, con las rutinas bio. No, no, no. Esto pasa más de lo mismo, o sea, los entrenadores usan esos sistemas con la gente y los resultados son brutales. Totalmente. De hecho, me gustaría matizar, quiero decir, porque a mí muchas veces me dicen, pero es que tú ahora ya no haces el bio. Y digo, claro que no, es que llevo 25 años entrenando, pero es que yo durante, ahora no sé exactamente, pero te puedo decir que durante 10 años estuve progresando haciendo el bio. Y además, no es que progresando, es que prácticamente gané la mayor parte de la masa muscular que tengo con eso. Y cuando decimos bio, claro que la gente ahora no sabe lo que es, se basaba en entrenar muy intenso durante 2 o 3 veces por semana. Y yo he tenido épocas, mis épocas moza, donde entrenaba 3 veces cada 2 semanas en una rutina de frecuencia 1. Y con eso ya estamos contados, claro. Frecuencia 1 bisemanal, es decir, que era frecuencia 0,5. Claro que la gente ahora se lo dice y dice, ¿qué? Es imposible. Si hay que entrenar frecuencia 2, frecuencia 3. O sea, estamos con la frecuencia, pero claro, ¿cuál era el pero de eso? Que yo cada vez que iba a entrenar era una guerra. Yo me reventé. ¿El RP eso qué es? Claro, era todo al fallo, más allá del fallo, más allá del fallo, fallo. Negativa forzada, stripping, superseries, boons, forzada, respause. Y todo lo que podía haber, lo había. Y antes de ir a entrenar, igual nos dormíamos por la noche porque decíamos, wow, mañana la que me espera. Claro, ese nivel de intensidad la gente no tiene ni puñetera idea, con perdón. No tiene ni idea. Eso es muy evolutivo, ¿no? Porque nuestros antepasados, los que eran cazadores, tendrían, pues eso, a lo mejor una vez a la semana. Sí, 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 sí. Es que el enfoque va por ahí. Tenían que ir a matar un pedazo de bicho y aquello, como tú dices, ¿no? Era como la guerra y... Sí. De hecho, en el mismo libro se le da ese enfoque romántico de cazador-recolector que es muy guay. A ver, es un poco, también un poco decorarlo, ¿no? Porque evidentemente que quizás no tenga nada que ver cazar un mamut con hacer un peso muerto, ¿no? Pero claro, digamos que a nivel de... Profesionógicamente se puede crear una razón de por qué se comporta el cuerpo. Exacto, exacto. O sea, a nivel de estrés, de puesta de... O sea, de estimular el alínico, de tener que darlo todo enseguida. Y bueno, esos conceptos que al final se simplificaban y se resumían en el acrónimo, ¿no? De breve, intensa y fregando organizado, pues sí que se cazan bastante. Y de hecho, en la última parte, que al final cuando empezamos nosotros a competir con este enfoque, desarrollamos y aplicamos un sistema de ciclado de macronutrientes que era la Evo Diet de Giovanni Chanti, que era como un poco la evolución de la paleodieta en la que no simplemente te limitabas en comer esto y no comer lo otro, sino que en función de si entrenabas y entonces, digamos, estabas en día de caza o en función si estabas descansando entonces en día de reposo, se comían cosas como si hubieras cazado y como si hubieras reposado. La verdad que nos dio muy buenos resultados, mucho mejores que con la paleodieta porque al final yo creo que lejos de explicaciones evolutivas y románticas que le podamos dar, el mismo hecho de ciclar macronutrientes, el cuerpo responde muy bien. Es decir, cuando tú le das de forma periódica, ahora te doy esto, ahora te lo quito, ahora te lo vuelvo ahora te lo quito, el cuerpo se vuelve muy eficiente y eso sí que creo que es una respuesta evolutiva realmente, porque al final esto de tener todo disponible las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, todo disponible siempre, no es bueno, ¿sabes? Es que es lo que pasa luego, por eso hay tanta obesidad y tanto sobrepeso, ¿no? Porque al final tenemos disponibilidad de comida siempre, ¿no? Y eso el cuerpo al final lo satura. Pero bueno, tú ahora estás, digamos, una etapa más de hilar fino, ¿no? Y que más o menos cuentas calorías, ¿no? Con calculadora, bueno, de complicación del móvil. Sí, nosotros, a ver, nosotros dejamos el enfoque paleo en 2014. Yo la última competición que hice con la Evo Diet, la dieta evolutiva, esta de Giovanni Chanti, fue en 2014, que fue cuando, bueno, saqué mi mejor puesta a punto, gané campeonato italiano de BFI de pesos pesados y tan contento. Y dije, vale, ya está, ya está aquí, ya he sacado el 100% de este enfoque, he sacado el 100% del BIO, he sacado el 100% y tal, vamos a experimentar cosas nuevas. Y entonces empezamos con el tema de la cicla de carbohidratos, técnicas nuevas de puesta a punto y demás, y empezamos a experimentar. ¿Qué pasa? Con el tema del rastreo, pues yo, evidentemente, depende de la gente, ¿no? Yo, claro, como tengo mucha experiencia en verme físicamente, cómo voy y demás, yo cuando estoy fuera de competición no rastreo y no mido absolutamente nada. Es decir, hago un poco a ojímetro, pero a propósito, porque quiero quitarme totalmente el estrés de la medición. Pero claro, ¿qué pasa? Evidentemente tengo un ojo, o sea, soy muy objetivo con mis variaciones de peso. Entonces, yo simplemente me diseño una progresión de peso que creo que considero que sea aceptable para ganar masa muscular y mejorar mis marcas, y me centro en entrenar, porque eso también hay que decirlo. Habréis escuchado, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto mil veces. Típica pregunta. Un 80% es la dieta, un 20% es el entrenamiento. No a sus 70, no a sus 60, no... Esa es una pregunta que tenía guardada. Vale, pues bueno, yo cuando veo esos debates me parto la caja, porque es que la gente le quiere poner demasiada importancia a la dieta. Demasiada. O sea, es decir, la dieta no sirve para nada si no sabes entrenar. Es decir, es que no son dos cosas que van separadas las unas de las otras. Y es más, que considero que el entrenamiento es mucho más importante, pero no es el entrenamiento en cantidad, sino en calidad. Es decir, yo me hago un peso muerto y lo hago con una calidad que me genera un gasto calórico en mis 500 calorías y luego no sé qué época de culturante cuántos días. Y yo, en fuera de temporada, sin tener que manejar para nada ni calculadora, ni media de fitness pal, ni pesar nada, yo igual pues estoy manejando 4.500 calorías, comiendo de todo, haciendo mis comidas trampas y demás, entrenando solo tres veces por semana, muy pesado, y sin hacer cardio ni nada, y me mantengo por debajo de un 10% de grasa. Entonces quiero decir, eso es lo bonito del culturismo natural. A ese nivel de flexibilidad es a la que habría que aspirar, porque eso es algo que te hace tener una calidad de vida muy elevada. Para mí, estar todo el puñetero día con el móvil apuntando todo lo que comes, pues eso no es calidad de vida. Llega un momento que es frustrante ese control y eso también puede ser un motivo de, a tomar por saco, me ponga hasta el culo de todo. Las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten un nivel de precisión muy bueno y la recopilación de datos, tomar decisiones sobre lo que estamos haciendo, pero al final, al final, al final, al final, todo eso nos tiene que llevar a un aprendizaje para que podamos... Un conocimiento, ¿no? Sí, para que podamos conocernos y en un momento determinado quitar los ruedines y pedalear solos, ¿me entiendes? Sí, yo aunque la gente no compita, yo sí que le recomienda, oye... No, 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 no... Y yo también, ojo, ojo, no me malinterpretes. No, 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 claro. Y yo también, y yo también, de hecho, de hecho, hay gente que lo necesita. Es decir, hay gente que si no rastrea lo que come, se pone a comer hasta el culo. Mi visión a largo plazo es enseñarle a esa persona a encontrar el equilibrio de ya, una vez que llevas tiempo rastreando, saber qué es lo que más o menos tienes que comer sin rastrear. Es decir, carajo, porque al final le haces el ojo, ¿no? A mí me pones un plato de comida y yo te digo más o menos lo macro que lleva, ¿sabes? Es que me puedo equivocar que tengo un margen de lo de un 20%, pero más o menos sé lo que lleva. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo rastreando, llevo mucho tiempo pesando. Sí, una pechuga de pollo de 100 gramos, ¿qué tamaño tiene, carajo? La gente, claro, tiene memoria selectiva y si no la haces contar la comida, pues al final solo se acuerdan del filete de panga, pero no del bollicao, claro. Ya, 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 claro. Bueno, pero también ahí entra en juego el autosabotaje. Claro, ahí ya entran en juego factores psicológicos de esto hago borrón y cuenta nueva porque estoy triste y me como esto, ¿sabes? Me ha dejado la novia y me pongo a comer la tarea de helado. Es que es tan complejo, el tema de alimentación es un campo complejo porque se cruza con la de la psicología y la inteligencia emocional. Yo luego incluso he llegado a un momento que más o menos si estoy en una etapa que quiero ir perdiendo grasa, pues poquito a poquito sé que voy recortando de aquí y de allí, simplemente recortando alimentos o al revés, ¿no? Cuando quiero ganar un poco más de músculo, pues voy añadiendo un poquito más de alimentos de aquí y de allí y sé que voy escalando progresivamente la subida de calorías, más allá de que luego a lo mejor un día me da un festival, un día de recarga o me salto un poco en la dieta. Sí. Lo que dices tú, puede ser sostenible unos conocimientos de los que partir y a partir de ahí ya construir, ¿no? Sin necesidad de estar todo el día apuntando las cosas. Claro, pero una vez más, demasiada tensión en la dieta nos hace perder de vista lo importante, que es cómo entrenar. Yo, de hecho, cuando me viene una persona nueva, bueno, que ahora vamos un poco seleccionando porque, como os dije, ahora nos dedicamos más a competidores, pero antes cuando me llegaba una persona nueva que tenía una forma física promedio y demás, que quería mejorar su forma física, o sea, todos te vienen con la cosa de, bueno, ¿y qué tengo que comer? ¿Y qué me tengo que tomar? ¿Y qué no sé qué, no sé cuánto? Claro, es que ya vienen con ese paquete en la cabeza, ¿no? Y entonces digo, o sea, apuntamos a la luna y nos miramos el dedo. Creo decir, digo, pero ¿sabes entrenar? Sí, 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 sí. Vale, venga, vamos para abajo. Ponte la barra encima. Tienes ni puta idea. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, yo la dieta no se la toco. No se la toco. ¿Por qué? Porque en cuanto entrene un poquito mejor, ya adelgaza y ya gana la masa muscular. ¿Me entiendes? Es decir, porque tú, a paridad de nutrición, a paridad de calorías, a paridad de macros, a paridad de comidas trampa, a paridad de todo, yo te aumento la calidad de entrenamiento y te aumento el output calórico. Y de repente creo un déficit. Entonces, es un error empezar con la gente creando un déficit. ¿Por qué? Porque entonces, si creas un déficit calórico, ya estás limitando el aumento de prestación entrenando. Porque claro, en lugar de centrarte, lo importante, que es cómo entrenas, te estás centrando en hacer pasar hambre. Porque cuando pasas hambre, rindes menos entrenando. Entonces entras en un bucle negativo, en el que no estás entrenando todo lo fuerte que podrías por culpa del déficit. Y entonces, para poder seguir creando un déficit, tienes que seguir cortando comida. Y entonces, llega un momento, pues, de gente que está ahí entrenando siete veces a la semana, comiendo 1.500 o 1.000 calorías, comiendo un pajarito, y teniendo cuerpo escombro, y dices, que no mejoro. Pues claro que no mejoras, hijo mío, pues si come, carajo. ¿Me entiendes? El problema de la dieta debería de ser un problema de abundancia, no de crear déficit. Porque, de hecho, luego es mucho más fácil trabajar así. Es mucho más fácil trabajar con una persona que come bien, que come mucho, come abundante, y tiene fuerza para tolerar un gran volumen de entrenamiento, una gran intensidad de entrenamiento, una frecuencia moderada, moderadamente elevada, o lo que sea. Y tienen un metabolismo subido, ¿no? Porque si es un metabolismo que con 1.200 calorías no adelgazas... Exacto. ¿Por qué? Porque además, la eficiencia metabólica tiene que ver con el aporte calórico. Tú, cuantas más calorías ingieres, más gastas, porque también, por el efecto termogénico de la comida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ves cómo cambia también la mentalidad. Es decir, la gente te viene y dice, bueno, quiero quitar de aquí, quiero tal, pues quita. O sea, ese concepto de quiero adelgazar, quito comida, quiero crecer, ¿cómo más? No es así. O sea, tú quieres crecer, tienes que tirar más pesado. O sea, y si quieres adelgazar, tienes que entrenar mejor. O sea, es decir, es que al final todo se centra en el entreno. O sea, yo por lo menos lo centro en el entreno. Por eso cuando la gente me dice, ¿es que una comida, un 60? No, no, porque tú puedes comer de putísima madre, pero si entrenas como el culo, sigues igual. Roberto, llega mucha gente por redes sociales que te dice, oye, que estoy estancado en la pérdida de peso, que ahí te encuentras muchas mujeres, pero también hombres, que dicen, mira, estoy comiendo 1.200 calorías y entreno todos los días. Que si hago entrenamiento funcional de intensidad, que si spinning, que si me quedas estancado. Ayuno intermitente y cetosis encima. Claro, y lo estoy haciendo todo, pero no bajo. Claro, claro. Lo claro, de qué metabolismo vienes, no tienes el músculo. Una vez más, una visión cortoplacista, no tienes una visión global de lo que está pasando. Y una visión deportiva, una vez más. O sea, visión deportiva. Esa persona, a nivel deportivo, ¿qué es? O sea, si le tuviéramos que poner un cinturón como en karate, ¿qué es? Cinturón blanco, amarillo, negro, negro con danes, ¿qué coño es? Pues entonces, pues es esta persona, ese cinturón blanco, y lo que estás mirando es, pues a la parra, que, ah, pues no sé por qué no mejoro. Pues claro, porque eres cinturón blanco. No puedes evolucionar desde la mediocridad. O sea, tienes que evolucionar como deportista, tener una visión a largo plazo. Entonces, el problema de esto, de centrarlo todo en la dieta, es que a dónde te lleva es a ese extremismo del que hablabas andes. Entonces, claro, como no bajo, ¿cuál es el problema? Ah, pues es que este alimento soy intolerante. Es que a este otro alimento me siento mal. Es que este otra cosa, claro, como soy virgo, entonces, claro, los guisantes a virgo con ascendente Leo no le van bien. Vamos a ver. Pero si no tiene ni puta idea de entrenar, pues es que aprende a entrenar con intensidad. Y luego ya verás cómo te puedes comer los guisantes, la lechuga, la paella y una pizza. Y ya verás cómo lo quemas todo. De hecho, antes decía, si comes religiosamente bien y no tienes ni idea de entrenar, vas a seguir igual de mediocre. Pero si tú entrenas tremendamente bien y comes como un cerdo, progresas. O sea, es que eso es lo que la gente no entiende. O sea, otra cosa es que progreses en plan gordicachas. Pero progresas. Y el día que te quieras poner a adelgazar, vas a adelgazar mejor que ninguno. ¿Por qué? Porque sabes entrenar. Entonces, claro, exacto. Entonces, ves como yo cuando veo a la gente que pone la dieta como lo más importante y el entreno como irrelevante, es que te das cuenta de lo nada que ha entendido de cómo funciona esto. O sea, una persona que es capaz de generar unas intensidades entrenando brutales, este tío da igual lo que coma. Pero es que además el entreno te da hambre. O sea, el entreno mismo te lleva a manejar cierta cantidad de comida porque te abre el hambre. Pero claro, cuando tú estás cortando, 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 pues lo que hace es que se te cierra el estómago, el cuerpo entra en modo supervivencia, en modo ahorro de energía. Entonces, pues ya te bloquea el adelgazamiento, te bloquea el rendimiento en el gimnasio. Realmente, la mayoría de la gente en el gimnasio se pasa la vida entrenando en un estado de subóptimo a nivel energético, a nivel de potencialidad. Por un lado, porque todo el rato está cortando cosas y por el otro, porque nadie le enseña a entrenar duro. Pues ese es el problema que tenemos. Bueno, Roberto, pues al final llevamos dos horas de entrevista, que supongo que la tendré que publicar en dos mitades para no aburrir a la gente. Por mí seguiría aquí otras dos horas. Estoy súper a gusto y me encanta charlar de esto. Quedan un montón de cosas pendientes que nos gustaría más adelante, tranquilamente, volvemos a quedar y repetimos esta charla. Claro que sí. Y que la gente nos dé un poco de feedback, que nos diga, oye, esto no me interesa, oye, eso se ha quedado esto. Repito, muchas cosas que tenía que apuntadas para preguntarte, que han quedado. Tenemos palique para rato. Una cosa que la gente que nos sigue, tenemos el juego de susto-muerte, que es muy divertido, pero eso lo vamos a dejar también. Me he librao. Me he librao. Te has librao. Menos mal. Menos mal. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Háblanos de tus redes sociales. Bueno, ahora mismo, John, lo que más estamos activos es en Instagram, porque es lo que ahora mismo está todo el mundo enganchado. Así que, bueno, por allí hacemos historias todos los días y vamos teniendo a la gente al día. Y luego, bueno, tenemos, bueno, el Instagram de Escuela Culturismo Natural. Y luego, evidentemente, tenemos nuestra página web, donde, con un sub-blog y demás, que es escuelaculturismonatural.com. Un artículo muy interesante. Sí, sí, exacto. Y además ahí también, pues, se encuentran los cursos, las rutinas, nuestra forma de trabajar, por los que se quieran animar. Y luego, bueno, el Facebook, el YouTube, estamos en todas partes. YouTube está muy bien. Además, yo consumo mucho YouTube y hay cosas muy interesantes. Muy bien, sí, sí. Y ahora, bueno, voy a ver si le vamos dando un poco más de cañita el próximo año. Tenemos proyectos. Y bueno, vamos a ver. Estamos pendientes de que se publique la entrevista con Power Explosive, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo tengo que editar esto. O sea, que a lo mejor para cuando lo publique ya está publicado. Ah, mira, pues sí, igual sí. Igual sí, fenomenal. Yo quería aconsejar a la gente, pues sí, que se pase por las redes sociales y vea los físicos tan impresionantes que se consigue, que es asombroso y estamos hablando de... Y que se animen. Y que se animen, claro que sí, claro que sí. Mira, entre las cosas que había quedado pendiente, pero no quiero entrar. Que el culturismo, ¿no? Que existe mucho antes de los estereos nabolizantes. Y es muy triste que eso se ha perdido, ¿no? Sí, de hecho, lo triste es que estemos hablando de culturismo natural cuando deberíamos de hablar de culturismo a secas. Ya. Que es lo que pasa en otros deportes. Que eso es otra cosa que es muy graciosa, ¿no? De hecho, un vídeo de un tío ahí diciendo que eso, que no hay ningún deporte que se apode natural porque esto de culturismo natural es ridículo, no sé qué. No, no, vamos al momento. Es claro, claro, porque el topaje en los otros deportes es una vertiente, o sea, quiero decir, es una opción que además es de una minoría y además está castigada. Pero es que en el culturismo es al revés. En el culturismo la vertiente es lo natural y además está mal vista y está castigada. Es decir, lo normal es meterse. Y yo creo que, bueno, a título personal, hasta que yo, esta no cambie, hasta que no cambien las tornas y el culturismo natural sea lo normal, y el culturismo ciclado sea una vertiente de lo natural, yo no voy a parar. Eso es importante también, darle alternativas a la gente porque al final, si no tienes alternativa, no tienes libertad de elegir. Igual hay que decir que la asociación que con lo que es, bueno, que estáis poniendo en marcha prácticamente, que habéis estado este año en la primera competición, es la única en España, pues eso, que se hace control a todos los competidores de orina y aparte se pasa a polígrafo. Sí, sí, doble control a todos y además una cuerda antidopaje, porque la política antidopaje para mí es clave. Es decir, lo que no puede ser es que tú tengas una competición exciclados que dieron positivo y le hiciste una sanción de dos años y luego vuelven. O sea, a nosotros eso me parece que así no se luchan contra el dopaje. Entonces, claro, a los competidores les hacemos firmar un contrato de que, bueno, si dan positivo, están descalificados por vida y además se le puede embultar hasta 15.000 euros por responsabilidad civil para que la gente pues ya se lo piense muy mucho antes de venir a tocar la nariz. Me parece muy bien porque realmente cuando te ciclas, las ganancias, eso de que, no, estoy ahora cuatro años sin competir. Bueno, no, las ganancias, la mayoría se quedan ahí. Esto es de por vida, esto es de por vida. Si estás compitiendo puedes seguir entrenando, esto es de por vida. La experiencia de saber que si compites ahí pues estás subiendo con gente que estás en igualdad de condiciones es un entorno muy diferente. Sí, 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 totalmente. Eso es lo que queremos conseguir y además, a ver, es un esfuerzo también épico porque esto de hacer controles a todos los competidores por doble partida es un esfuerzo organizativo tremendo y además un gasto económico importante y no se ha hecho nunca ningún deporte sobre la falta de la tierra, pero creo que es fundamental por lo menos de aquí a los próximos diez años, no lo sé, hasta que las cosas cambien y que las nuevas generaciones ya vengan con otra mentalidad porque ahora mismo tenemos aquí una avalancha de fanáticos de los años 80, que ya había metido el ciclo en mi época moza, pero ahora ya no me viene bien o ahora el camello de turno la he metido en la cárcel. Entonces, claro, como no tengo ciclo para meterme, pues mira, pues este año me voy a natural. Y un cojón, ¿sabes? No, pues te vas a tu casa, pues no, porque evidentemente, claro, las ventajas que te puede dar pues son permanentes. Es que esto de que ahora no me ciclo y soy natural, pues eso es ridículo, ¿no? Es ridículo. Hacés muchas faltas el resumen. Hacés mucha falta, la verdad es que sí. Totalmente. A mí me hace gracia porque a mí personalmente me han llamado de todo, de talibán, radical, extremista, incluso los mismos, misma gente del mundillo del culturismo natural que me veían como eso, talibán, no sé no sé cuándo. Y entonces, claro, ahora de repente cuando organizamos un evento deportivo de este calibre, con esta calidad y con esta severidad a la hora de la política contra el antidopaje, a todo el mundo le encanta que seamos talibanes. Porque a nadie, a nadie le gusta subirse la tarima al lado de un tramposo. Pero luego, eso sí, en las redes sociales todos son políticamente correctos y todo está bien, todo el mundo, cada uno en el libro hace lo que quiera. O sea, aquí hay una hipocresía de tres paredes, nadie dice. Pero bueno, como todo el mundo sabe yo de qué pie cogeo y soy más talibán que un talibán, pues mira, ahora es lo que hay. Y al final, pues mira, al final si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Porque nadie tiene los santos cojones de ponerse firme con este tema. Y entonces, pues mira, si me ha tocado, pues me tocó y ahí estamos tirando el carro. Hay que posicionarse en estos temas. Yo creo que es muy importante. A mí es lo primero que me llamó la atención de la escuela, sin duda, del posicionamiento tan ferviente de la versión natural y de crítica hacia la prostitución del culturismo por el mundo del dopaje. Y yo creo que en este caso eres parte de la solución y eso pasa por posicionarse siempre. Lo que pasa es que comercialmente hablando... Sí, claro, claro, te ha perjudicado. Eso es un error. Es un error, claro. Estás quitando el 30% del mercado. Exacto, exacto. Entonces tú tienes que tener una ética muy fuerte de que estás dispuesto a ganar menos dinero, a ser menos popular con el fin de cambiar las cosas de verdad. Entonces a la gente le importa más el bolsillo que cambiar las cosas. Y bueno, mi objetivo nunca ha sido ese y mi objetivo es cambiar las cosas para siempre en este país. Y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Vamos a ver de aquí a 10 años qué es lo que pasa. Ya, sí. Hay que tener paciencia en estas cosas porque cambiar una tendencia no se hace de un día para otro. Es un cambio generacional. Y yo repito, que la gente busca en Google culturistas antes de la época de los esteroides anabolizantes, que ya había grandes culturistas y es una pena que con la aparición de las ayudas estas cosas han perdido. Pero ya existía un culturismo natural, ¿no? Mucho antes. Sí, no. Y además es que, bueno, lo gracioso es que, por un lado, hay quienes cuestionan que esa gente era natural cuando no existía el topaje. Entonces no sé qué se tenía que meter, la agua a la pantalilla, ¿sabes? Hombre, no existe alcohol a cabo, Roberto. Ya, ya, ya. Y entonces, claro. Por un lado, que la gente tiene el listón tan bajo como pensar que esa gente quizás hacía trampa. Por el otro, no entender que esa gente consiguieron esos resultados en una situación histórica pésima, donde no se sabía nada de lo que se sabe ahora, donde estadísticamente la gente que se dedicaba a eso era en una super, hiper, mega minoría, y luego encima en una etapa de pre, post y durante la guerra. O sea, no existían las máquinas TechnoGin. No, no, encima sí, TechnoGin, ¡guau! Y sin Herbalife. Entonces, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo ves el nivel al que se ha llegado en el culturismo natural internacional profesional y es brutal. O sea, realmente hay gente que son monstruos de la genética, que encima ya lo hacen todo muy bien con las herramientas de puesta a punto modernas y la periodización moderna. Y realmente hay gente que tiene un físico que no tiene nada que envidiarle quizás a un campeón nacional del otro bando, ¿eh? Entonces, claro, la gente no se cree que eso sea natural ni de coña. Pero claro, es que no tenemos barra de medir. Es que la barra de medir se nos ha quedado en los años 40, en posguerra, y luego se nos ha roto y ahora queremos medir en un ambiente que está súper podrido por el topaje. Pero te puedo asegurar que, bueno, yo vuelvo ahora de Estados Unidos, hace dos semanas. Si tú ves el nivel de culturismo natural en Estados Unidos a nivel internacional, es increíble. Es increíble. Tú no te puedes creer que haya gente tan buena que se pueda llegar a tanto a nivel de desarrollo físico sin la ayuda de fármacos. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Que la gente empiece a seguir eso y no tanto los Jeremy Buendía y los Fidget de los… de turno. Te hemos entendido. El Instagram de la asociación es wnbf.spain, ¿puede ser? Sí. Y ahí pueden ver, pues bueno, fotos del campeonato y demás y los campeones de culturismo natural, que mucha gente se va a sorprender de los físicos que se presentan ahí. Sí, sí. Nosotros aquí en España todavía somos como negativos, pero vamos ahí poco a poco subiendo el enlace del circuito profesional. Pues nada, Roberto. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por hacer la entrevista y… Muchas gracias a vosotros. Poder vernos más adelante. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Gracias. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertifeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz. Gracias a vosotros. Gracias.